Apple acaba de anunciar el lanzamiento de lo que es el iPhone 16, ya pudimos ver en su presentación lo nuevo que trae pero la pregunta que seguro está en tu cabeza y la de muchos de los que somos usuarios de Apple es si vale la pena hacer pues el upgrade del iPhone que tenemos y si no vale la pena por eso en este video te voy a dar mi punto de vista para que tu tomes la mejor decisión si te conviene o no hacer el upgrade al iPhone 16 Hey, hey, ¿cómo están? Para los que no me conocen yo soy Chuck Ross, fotógrafo y filmmaker profesional de México trabajo para grandes marcas en lo que es México y también algunas para Nueva York y en este video vamos a hablar sobre todo de los specs que vienen con el iPhone 16 no me quiero adentrar a todo lo que ya sabemos y que ya nos presentó Apple y que es el punto principal del iPhone y que todos los youtubers están hablando de lo que trae el iPhone solamente lo voy a repasar detalladamente pero el punto de este video es que vamos a entrar en la comparativa de lo que es la cámara que es lo que nos importa y nos interesa y sobre todo tiene otra de las ventajas y mejoras que para nosotros como creadores de contenido de verdad que se me hace una muy buena herramienta que podría funcionar sin embargo si me entra la duda y seguro a ti también si es el momento de hacer el upgrade de tu iPhone revisemos rápidamente que es lo que trae el iPhone 16 estará disponible más o menos a partir del 24 de septiembre de este año o sea ya en algunos días no sé en cuando estés viendo este video pero ya no falta mucho obviamente viene con un nuevo procesador el nuevo chip que es el A18 que ya va a estar disponible con Apple Intelligence que hay hubo un rumor que el Apple Intelligence no va a estar luego luego disponible para el iPhone 16 pero habrá que confirmarlo eso cuando salga Ahora, batería, la batería viene más grande que no es tanto la diferencia porque en el iPhone 15 Pro Max los ajustes decían que duraba la batería más o menos como 23 horas, 22 y ahorita confirman que va a estar durando 27 horas claro en la línea Pro va a tener un poco más de nivel, creo que 34 horas de carga que al final de cuentas es bastante y es muy bueno por esto de que estamos haciendo contenido y que no nos vamos a quedar sin ningún momento para grabarlo pero vamos a hablar sobre lo que es las mejoras de la cámara trae mejor sensor evidentemente no solamente en una de las cámaras sino en las tres cámaras y esto ayuda totalmente para lo que es su desempeño en las bajas luces de hecho cuando hacemos grabaciones en la noche es cuando más sufre nuestra cámara independientemente de que tengamos el iPhone 15 Pro Max el 16 traerá una mejora en lo que es en el modo nocturno es una muy buena mejora y otro de los puntos que de verdad estábamos esperando y yo creo que para todos los que hacemos fotografía constantemente que ahora las cámaras traen 48 megapíxeles tanto en el angular como en el macro como en el telefoto eso de verdad que es un gran gran avance porque antes lo único que tenías sobre todo era que nada más en el angular tenías los 48 megapíxeles o los 26 megapíxeles y ahora cuando hacías un zoom prácticamente esos megapíxeles no existían y se seguía viendo muy muy feo o pues en cierta forma no tan nítido esto hace un gran cambio que al final de cuentas por ejemplo yo cuando estoy utilizando la cámara del iPhone y que trato de hacer una fotografía macro tardaba mucho y en buscar el ángulo y no me podía acercar tanto y era un tema que al final de cuentas la nitidez no era la óptima en el iPhone 16 ya trae estas mejoras que bueno que nos escucharon los de Apple y sin duda alguna va a ser un gran cambio para el modo de las fotografías de hecho cuando presenta los ejemplos que presentó Apple de fotografía se ven increíbles tirados en un iPhone 16 y sobre todo los macro es que tienen una muy buena nitidez de 48 megapíxeles y el gran cambio y que por el cual obviamente para muchos yo creo que tendría que ser una espinita para si lo deberíamos de cambiar o no lo deberíamos de cambiar es el grabar a ProRes en 4K a 120 cuadros ¡Pum! Sí, evidentemente cuando liberaron el hecho de poder grabar a ProRes fue un gran avance y gran cambio aunque los archivos son enormes son demasiado grandes y esto pues a veces es un poco complicado y tienes que hacer ahí un Frankenstein para ponerle mil cosas un disco duro externo a tu celular y bueno ya son formas de solucionarlo sin embargo el poder grabar ahora en 4K a 120 cuadros no lo teníamos en el iPhone y eso es un muy muy buen avance un gran cambio que evidentemente siempre se disfruta el tener los 120 cuadros en cualquier cámara y obviamente a 10 bits de color eso combinado con el E-Log bueno es una cámara maravillosa la que vamos a tener en este nuevo iPhone 16 si no me equivoco esta opción va a estar también disponible para el iPhone 16 normal y en las versiones Pro o Plus eso también es muy bueno porque ya los que no quieren hacer una inversión más grande como es en la parte Max o la Plus pues lo vas a poder disfrutar de una manera en las versiones pequeñas de lo que es este iPhone y obviamente uno de los puntos que revolucionó completamente en lo que fue en este iPhone es el botón secundario que es solamente para la cámara ese de verdad se ve muy muy bonito y tiene una funcionabilidad completamente para los fotógrafos y creadores de contenido como nosotros que estamos haciendo todo el tiempo videos indiscutiblemente una gran herramienta ya vamos a poder mover diferentes ajustes tener acceso rápido a la cámara que ya en la versión del 15 tenemos un botón extra que nos ayudaba a configurarlo pero que mejor poder tener ya uno solamente para lo que es la cámara y eso indiscutiblemente lo hizo completamente un cambio vamos a tener accesos rápidos para poder grabar y hacer fotos de manera rápida lo que nos interesa a nosotros como creadores de contenido es no perder el tiempo sino hacerlo lo más rápido posible para que no se nos vaya el momento o la inspiración pero viene la pregunta evidentemente esa es la pregunta de todos los que estamos en el ecosistema de Apple ¿debo cambiar? y la respuesta yo creo que va en base a varios factores porque nos falta hablar de una de las mejoras y que sobre todo para nosotros como creadores de contenido nos está ayudando indiscutiblemente y que eso en el 15 era muy bueno pero en el 16 seguro viene mucho mejor y es la parte de la cancelación del ruido en el audio recuerden que el audio es una de las cosas más importantes en uno de los videos con estas mejoras en el iPhone 16 de verdad que hace un cambio brutal brutal yo lo veo completamente en el iPhone 15 Pro Max que su cancelación de ruido en el audio es muy buena y es muy nítido de hecho muchas veces ustedes han podido ver como grabo mis videos simplemente directo del celular y hace una cancelación de ruido espectacular en el iPhone 16 tiene un nuevo nano chip y no sé qué tanta tecnología ahí que viene que es excelente la cancelación de lo que es el ruido por eso yo creo y esta es mi opinión completamente que las versiones que deberían hacer el upgrade al 16 serían del 13 para abajo porque el 15 Pro Max aún así tiene muy buena resolución tiene muy buen resultado y las mejores de la cámara del 16 sin duda algunas son mejores que las del 15 Pro Max pero no creo todavía que sea lo suficiente como para avanzar o generar este cambio a menos que seamos unos fanáticos de los avances de la tecnología y queramos siempre estar a la vanguardia pues sí hay que cambiarlo y si se puede pues cambiemos de una vez del modelo no pasa nada pero si tú tienes un iPhone 15 15 Pro Max pues no sería lo recomendable y yo diría que mejor te esperaras a lo que es el 17 porque va a venir con mejores obviamente opciones y la cancelación de ruido aunque es buena pues es también muy buena en tu iPhone 15 pero si tú ya vas a hablar del 13 para abajo sin embargo el 14 todavía podrías esperarte a lo que es el 17 si está muy funcional su cámara y también su audio hay micrófonos bastante baratos como este que tengo acá que he hecho varias reviews y estos videos de audio para revisar lo que es un micrófono lavalier barato y que puedas tú ser funcional para lo que sea por eso yo sí recomendaría que del 13 para abajo si hagas un upgrade para lo que es el iPhone 16 esto va a tener mucho impacto y va a saber completamente la diferencia en tanto imagen como auditivamente al momento de estar haciendo creación de contenido por eso para mí ese sería el spec o los puntos que yo revisaría antes de hacer la compra del iPhone 16 pero bueno si tú tienes al final de cuentas el presupuesto para darte el gusto de comprar este celular y que pues al final de cuentas aunque tengas la versión última como el 15 pues adelante esto está excelente y habrá que probarlo para sacarle el mayor jugo pero bueno este fue el video de hoy espero que te haya gustado coméntame tú qué opinas de las nuevas mejoras de lo que va a ser el iPhone 16 y bueno yo soy Chuck Ross suscríbete a mi canal dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.